Bueno, la herida está querido Luis acá, encendiendo el gas. Hace mucho tiempo que ustedes soñaban con el gas natural, y hoy es una realidad. Y es una realidad que trae calidad de vida y progreso. Porque el gas natural, en primer lugar, no se corta nunca. Siempre yo digo que tiene garrafas en tubos, suele acabar el tubo a la garrafa en invierno, cuando algún miembro de la familia se está bañando. Al menos lo que pasaba en mi casa, allá en Barrio Talleres, va este cordo. En invierno no se bañaba, se apagó el calefón y empezaba a salir agua fría. Anda, cambia el tubo, ya, bueno. Y era la correría, así que... Con esto no pasa con el gas natural. Y después ahorro, ¿eh? Me decía la gente del Ministerio de Servicios Públicos, que son entre 1.200 y 1.500 pesos por mes de ahorro para la familia, sobre todo en invierno, si tiene gas natural en relación al gas en garrafas o en tubos. Y el gas natural es, además, la posibilidad de emprendimiento productivo. La posibilidad de que haya fábrica. La verdad que es notable en las regiones de Córdoba, donde hay gas natural hay una fábrica, en una población. Y a los 15, 20 kilómetros hay otra, que al no tener gas natural, no hay fábrica. Por eso es progreso. El gas natural es fundamentalmente progreso. Y yo me alegro que esta obra que estamos concretando, vengo también de estar encendiendo la llama más al sur, en Bruzones y en Mataldi, se vaya esparciendo por todo Córdoba. Seguramente semana que viene estaremos en Norte, Norte, allá en Villa María y Río Seco, también encendiendo la llama del gas natural. Que es parte de todos los gasoductos, que es la mayor obra pública encarada, la mayor obra pública individual, encarada por un gobierno provincial. Son 890 millones de dólares de inversión y la pagamos enteramente los cordobeses. Y tenemos la absoluta seguridad de que la obra se termina porque ya tenemos los recursos en Córdoba. Por eso de aquí, hasta mitad del año que viene, vamos a estar habilitando los gasoductos troncales. Aquí en el caso de Tosquita fue una inversión de 40 millones de pesos para traer el gas desde cerca de Maquena hasta aquí, lo hacemos con mucho gusto. Y ya van 89 localidades que en estos dos años y medio de gestión le ha llegado el gas natural, beneficiando a 436.000 cordobeses. Y bueno, yo siempre digo, el gas progreso, ya tenemos el gas en la entrada del pueblo, ahora vamos por algo más, que es la red domiciliaria. Porque lo importante es de que el gas llegue y que el gas pueda llegar a la hornalla de las cocinas, de las viviendas. Y para que pueda haber red domiciliaria, nosotros sabemos de que hay muchas familias que no lo pueden pagar de contado la conexión. Y hay otras familias que tienen dificultades hasta para pagar la conexión. Entonces, pusimos en marcha, como la gente no puede pagar de contado, un programa por el cual la empresa Escogás hace unos metros de la red de distribución para que abarate el costo de toda la red de distribución. La provincia da un crédito a 4 años y medio, me acuerdo que firma con el amigo intendente, para hacer la red, y el Banco de Córdoba le da un crédito individual a cada familia para hacer la conexión domiciliaria. De esa manera, una vez que ya está la red hecha, que la gente se conecta a la red, empieza a pagar los créditos. Y con lo que se ahorra, con lo que le decía que se ahorra entre 1.200 y 1.500 pesos, le alcanza para pagar la cuota de lo que sale en los créditos y todavía le sobra. Entonces pasa a tener gas natural sin sentirlo en el bolsillo, por el contrario, sintiendo el alivio. Y esta es la etapa que se viene. Aquí en Tosquita, la empresa Escogás va a aportar 700 metros de la red de gas, querido intendente, para que abaratemos el costo y está de posición este programa de la provincia para ver si en este segundo semestre ya iniciamos las obras de la red domiciliaria de gas natura. Y también le decía que nosotros sabemos que hay familias que están pasando dificultades. entonces la provincia del crédito que otorga 30% no lo cobro, sea un subsidio. ¿Para qué? Para que las familias que están abajo de la línea de pobreza o de indigencia puedan también tener el gas sin tener que pagar plena la red de gas. ¿Por qué esto? Porque me parece que esto hace a la solidaridad entre los cordobeses y hace a la justicia social. Porque no es lógico que aquella familia que está pasando dificultades encima siga pagando la calefacción más cara porque no puede pagar la conexión al gas natural. Así que entre todos le damos una mano y gas natural para la familia de esta querida localidad de La Tosquia.